Mañana no hay bancos, hay paro, hay huelga de empleados bancarios. Mañana, reitero, y las sucursales directamente no atienden al público. Además, puede haber algún que otro problema en el stock de dinero, casualmente en los cajeros automáticos. Esta medida de fuerza va a ser por 24 horas y coincide con el anteúltimo día de blanqueo para efectivo. Por su parte, la asociación bancaria, ¿qué está reclamando? Está reclamando la reapertura de paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores. Reiteramos entonces, mañana viernes no hay bancos, hay paro de bancos. No habrá atención al público. Resolve hoy todo lo que tengas que hacer en el banco.